de Ucrania era un gobierno neonazi, etcétera, etcétera, que estaba oprimiendo a los ciudadanos prorrusos, etcétera, ¿no? O sea, es decir, esta ultraizquierda necesita a los nazis para vivir, porque realmente, yo lo he dicho aquí varias veces, no hay nazis hoy en día, hay residuos, residuos, igual, bueno, porque hay gente loca en todos sitios, en Ucrania no habrá nazis, en España no hay nazis, por más que algunos se hayan empeñado en repetirnos y continuamente en muchos medios de comunicación el avance de la ultraderecha y de los filonazis en Europa, etcétera, en fin, eso es evidentemente el espantajo que tiene que crear la ultraizquierda para justificar su acción. Su propia existencia, porque igual que desaparecieron los nazis, estos radicalistas de izquierda tenían que haber desaparecido hace años, para justificar su existencia todavía, y imaginan que todavía existen, gracias. Claro, estos no tuvieron su Nuremberg, y entonces, bueno, pues el comunismo aparte, que sobrevivió hasta el año 89, y bueno, pues después se ha ido adoptando diversas formas. Bueno, que es lógico que hubiera sido que con la caída del muro de Berlín hubieran desaparecido entre los escombros. Evidentemente, y la verdad es que causa perplejidad ver a, bueno, a algunos jóvenes que todavía te enarbolan los supuestos ideales marxistas con el consabido, bueno, es que no lo supieron hacer bien, pero ahora lo vamos a hacer bien nosotros, en fin, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero claro, al final causa bochorno ver, pues efectivamente, a los ministros de esta ultraizquierda azuzando de nuevo el espantajo nazi y todas estas cosas. Yone Belarra creo que dijo el otro día que si el gobierno español finalmente daba armas, que ya dejaba el gobierno. Pues ya está tardando. Pues ya está tardando, sí. Ya está tardando, es decir, cuando uno lanza un órdago es para cumplirlo, o no para después guardar...